Música No quiero molestarlo, es necesario decirle unas palabras Lo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que ya hace un año, ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar del modo más amable, creo indispensable Decirle unas palabras, no quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierde el cielo, oye que lo hago despedido Como dice Que le gusta mucho que le serenata, que la despierte con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja, ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca duda de su amor que de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata No quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que ya hace un año, ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar del modo más amable, creo indispensable Decirle unas palabras, no quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierde el cielo, oye que lo ha conseguido Le gusta mucho que le serenata, que la despierte con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja, ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca duda de su amor que de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Y que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Y que nunca cruce por su mente Y que nunca cruce por su mente Y que nunca cruce por su mente Muy bien, muy bien, señoras y señores No merezco Y por favor, no me alegra Y que nunca cruce por su mente Y que nunca cruce por su mente Pero una palabra llena Y yo no te dejo Y yo no te dejo Y aunque me den de balazón No merezco, no merezco que al mercado me guste ¿Y cómo falta? ¡Hasta la muerte de San Pocachumi! ¡Qué es lo mismo! Ese aplauso que os oigo, señores, claro que sí, hombre A mí gracias a mi buen amigo locutor, mi amigo Alejandro Que me hace el honor de prestarme su micrófono Señor y señores, bueno, mi nombre es Gerardo Leyva, la Voz de la Vía de Veracruz Como ustedes ya reconocen algunas personas